Dice este horse 2006 y desde aquí, ahí Dos, y aquí Da igual el dedo uno uno dos aquí primero hombro Mira, fíjate, aquí, ya está, dos, es muy difícil girarlo, mira, para uno, para el revés. Vale, es decir, cuando yo giro aquí, yo giro, giro aquí, y ahora uno, dos, para que no le duela tanto el culo, y ahora aquí. Fíjate, fíjate, ¿vale? Yo, cuando estoy aquí, lo puedo proyectar, es decir, yo puedo hacerle esto, aquí, ya está. ¿Qué varía? ¿Cómo coger? Si yo cogio el brazo, es decir, yo aquí puedo entrarle para hacer daño, ¿vale? A nivel de la articulación. Yo cojo un brazo y hago esto. Ya está, ahí ya está. ¿Vale? Entonces, que me interesa, voltearlo por arriba, bien, que no, lo paso y aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡El niño así! ¡Ah! ¡Ah, shit! ¡Gracias! ¡Gracias!